Nuestro lazo con los humanos nace al inicio de los tiempos. Pero lo que comenzó como trabajo en equipo, rápidamente se convirtió en amistad. Y así nació el juego sagrado, el más importante de nuestra especie. Con la perseverancia que solo puede tener un perro, nos convertimos en el mejor amigo del hombre.